hola amigos de comunidad imprenta bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos sobre una impresora muy versátil ideal para nuevos emprendimientos y negocios y como dice el título de este vídeo esta impresora te puede hacer ganar mucho dinero si la trabajas bien y de forma profesional se trata de la impresora epson l 805 hoy hablaremos de sus características ventajas y de los productos que puedes fabricar con ella así que comencemos la epson l 805 es una impresora con inyección de tinta color posee un sistema continuo instalado de fábrica cuenta con seis tanques de tinta para los cuatro colores que componen el cm y k y adicionalmente el light cyan y light magenta la principal ventaja de esta impresora en comparación a otros modelos de epson y de la competencia es que cuenta con dos entradas para materiales de impresión la primera es la entrada tradicional para distintos tipos de papel y la otra es una entrada para bandejas de impresión de discos y tarjetas pvc si queremos pasar de una función a otra solo debemos cambiar de posición la bandeja de salida de papel como se ve en el vídeo la epson l 805 imprime sobre papel normal papel fotográfico glossy papel fotográfico premium glossy papel fotográfico mate y opalina lisa o texturada con un gramaje máximo recomendado de 260 gramos de grosor incluye la opción de impresión sin bordes desde un tamaño de 10 x 15 centímetros lo que la hace una impresora ideal para impresión de fotografías imprime en un tamaño máximo recomendado de carta oficio y a4 también como mencionamos anteriormente posee una entrada para impresión directa sobre bandejas que te permitirán confeccionar cds y dvds personalizados y en el mercado también puedes encontrar una bandeja alternativa con la que podrás imprimir tarjetas de pvc para impresión inkjet tiene una resolución máxima de impresión de 5760 x 1440 dpi y cuenta con la opción de impresión inalámbrica a través de la red wifi con esta impresora podremos confeccionar con los materiales anteriormente mencionados productos tales como tarjetas de presentación volantes flyers o folletos invitaciones personalizadas fotografías sin bordes y en alta resolución cds y dvds personalizados tarjetas pvc para recuerdos gift cards y credenciales con una calidad bastante aceptable y todo lo que se te ocurra con los materiales que soporta esta impresora la epson l 805 tiene un valor actual en el mercado de 470 dólares aproximadamente y la bandeja alternativa para impresión de tarjetas pvc tiene un valor de 30 dólares aproximadamente recuerda que antes de comprar cualquier máquina o realizar una inversión importante infórmate lo más que puedas busca asesoría profesional y cotiza muy bien si te gustó este vídeo por favor dale pulgar arriba si conoces alguna persona a la cual le pueda interesar compártelo no olvides suscribirte para más contenido de comunidad imprenta muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima